Las acciones investigativas lideradas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar un gigantesco laboratorio de producción de clorhidrato y cocaína que pertenecería a la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc. Investigadores del CTI, con el apoyo del Ejército Nacional, se trasladaron a la zona rural del municipio de Policarpa, Nariño, y constataron la existencia del complejo narcotraficante. En el lugar encontraron varias estructuras rústicas comunicadas entre sí. De igual manera, hallaron maquinaria, insumos químicos y otros elementos dispuestos para el procesamiento en gran escala de estupefacientes. Durante el procedimiento fueron detectadas 4.8 toneladas de cocaína que estaban listas para ser empacadas. El alijo sería trasladado a las costas del Pacífico Nariñense y posteriormente embarcados con destino a Centroamérica. Asimismo, se hallaron 1.100 litros de cocaína en solución. Los resultados obtenidos en la diligencia fueron legalizados por el fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico ante un juez de control de garantías. La Fiscalía habla con resultados. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario! ¡Gracias!